Bienvenidos un día más a Hitman Absolution. Continuamos. Ayer misión de los juzgados se nos lió pardísima, tanto que terminamos capturados. Así es que continuamos porque 47 está en peligro. Buenos días, mundo. Buenos días, Dexter. Buenos días a ti también. Bueno, bueno. ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está mi chico, hijo de puta? Vale. ¿Quieres jugar duro? Como quieras, capullo. ¿Sabes esa chica a la que todo el mundo quiere tanto? Bueno, mis científicos me han dicho que esto es lo que la activa. Mírala ahora. Tan débil como un gatillo. Señor Dexter. Cabrón. Joder, ¿pero qué coño de sitio es este que llevas, Clay? Joder, eso no es mío. Dios mío. Es de la señora Cooper. Maldito cabrón. Has matado a mi chico, ¿verdad? Mira, tú solo tienes que decirle lo que quieres saber. En esta cárcel ocurren accidentes constantemente. Ey, señor Dexter, vamos. Siga con sus negocios, yo me ocuparé de este. Váyase. Quiero recuperar a mi chico. Nunca le he defraudado, ¿verdad? Venga. Sí, ahora solo quedamos tú y yo. Se ha llevado a la niña. Operaciones Ledhammer. ¿Vendrá alguien o qué? Maldito sea. Es que es típico. Típico. Estoy en ello. Yo no sé cómo coño ha pasado eso, pero vale. Y esta me la llevo. Y tú te vienes conmigo. Vale. Sí, sí, de acuerdo. Yo era el sargento. Parecía, parecía muy contento. Probablemente haya ido a su sesión. Ya sabes a qué me refiero. Claro. Me lo van por culo. No merecéis menos, la verdad. No se merecen menos, tío, los pedazos de corruptos que son. Cada año, cada año, cada maldito año en las fiestas de Hope, tenemos que arrastrarte borracho hasta aquí. No estoy borracho. Solo alegre. Polo, lo vuelo desde aquí. ¿Y qué ha sido este año? ¿Conclarar en la fuente? ¿Interrumpir el discurso del locale declarandote en público a Jesús? No, 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 no. No, 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 no. ¡Hostia puta! Tomamos posesión de tu pueblo. ¿Quién cojones sois? ¡Esta es mi puta ciudad! Que ver que vamos en serio. ¡Au! 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 Menudo ingreso. Equipo Alfa, seguid con la misión. Encontrada 47. Me conocen, ¿eh? Ya ves, que si es recomendable pasar desapercibido con toda la peña que hay. La cuestión es que tenemos un problema, tío. Es que no sé cómo pasar hasta allí. Necesito uno de los trajes de estos tíos. Vale, no. Rectifico. De momento no. Oh, man. Cojones. Cojones. Vale. Hay que avanzar hasta allí. Le hace mucho guarde ahí, tío. Necesito distraerlos. ¿Por qué va hacia allí? No puede estallar en ya. No puede. Hay que notar ya a las autoridades estatales. Ya hay alguien ahí. Al menos el objetivo no podrá salir. Hola. ¿Hay alguien? ¡Joder! Es una fiesta, ¿no? Madre mía, la que has liado, tío Madre mía, la que hacía 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 Y no saben que está su objetivo entre ellos, tío. Esto no tiene ningún sentido. Cuidado que se me acaba el instinto, eh. Y nosotros, el maldillo. Vale. Esa iglesia es la de Far Cry 5, es idéntica. Como se nota que ambos se lo curraron a la hora de hacer Hope. Solo está él, tío. ¿Se pone? ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Sheriff, haga algo! ¿Estás bien, hijo mío? ¡Dios mío! ¡Eres un cobarde, Skarki! ¡Voy a pegarle un tiro a ese hijo de puta! ¡Cuál es eso! ¡Joder! ¡No puedo morir en una iglesia! Por última vez, y victoria. ¡Que te jodan! ¡Carque Blackwater! ¡Carque Blackwater! ¡Carque Blackwater! Guapisima tío, es que... Absolution es brutal tío Es brutal Mira todo Hope ardiendo eh Vaya tela Chunguita eh Pues mañana más Se va acercando al final Madre mía Solo quedan 4 misiones ya Qué lástima eh Que tengamos ese recordatorio de que se acaba De que se va acabando tío Si os está molando Este Hitman Absolution Dejadis un buen like Suscribiros y apoyar la serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos mañana con más Agente 47